Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre la relación de el actor Xiao Do y la actriz Tiffany Tang. Estos dos actores se conocieron en un drama chino del 2019, del género romance que cuenta con 45 episodios protagonizados por ellos dos. Tiffany cuando grabó este drama se dio cuenta que ella estaba embarazada en pleno rodaje, porque en el 2019 en septiembre se había anunciado que ella esperaba a su próximo hijo. La pareja se casó el 28 de octubre del 2018. Tiffany es una actriz y cantante china, mientras que Xiao Do es también un actor de China que nació el 15 de diciembre de 1988. Xiao Do es muy conocido por haber protagonizado el drama chino Princesa Valiente que obviamente yo también lo vi y me encantó. Y pues este video es muy corto porque no pude encontrar más información, ya que este video es un video súper especial a Guerreras de Dinastía. Guerreras de Dinastía tienen un canal dedicado a todos los dramas chinos porque ella es fan de muchos dramas chinos. Y además porque también es fan de estos dos grandes actores. Así que les mando saludos a Stephanie, Brenda y Bexis. Las tres son hermanas y este video es súper especial para ustedes chicas. Así que les mando un abrazo a la distancia y acá les dejo un video sobre estos dos actores. Espero que les guste mucho y nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.